Me llamo Roberto Carro y acabo de aprobar el proceso de oposición de la escala técnica de gestión de organismos autónomos, especialidad de sanidad y consumo, en concreto dentro del área de vigilancia en salud pública, sistemas de información sanitaria y cartera común. Cuéntanos, Roberto, ¿qué formación tienes? Pues yo soy biotecnólogo por la Universidad de León y luego decidí dar un pequeño cambio y me pasé a la Universidad Autónoma de Madrid para estudiar un máster en neurociencia. ¿Cuál ha sido tu desarrollo profesional hasta ahora? Pues aunque pudiera parecer que la vida investigadora es la más evidente, digamos que decidí explorar un poquito alternativas y me fui a un trabajo en la industria farmacéutica, en concreto, en agencias de publicidad especializadas en materia de salud. ¿Por qué decidiste opositar? Pues yo creo que son varias cosas. Al final nunca puedes decir que sea un único motivo. Siempre hay, por el medio, al menos en mi caso, una vocación de servicio público, pero además yo creo que un empleo público da una estabilidad y una seguridad. Además, me convencía mucho el poder estar, digamos, trabajando en un ministerio que se ha visto que es tan clave como el Ministerio de Sanidad, ¿no? Acabamos de atravesar una pandemia y, de hecho, la oposición que yo he hecho permite poder trabajar con las personas que han estado llevando la gestión de esta pandemia. Por tanto, lo he visto como una opción muy clara y he decidido lanzarme. Bueno, ¿cómo es el proceso de opositar? Pues el proceso de opositar yo creo que no podemos decir ni que sea mágico ni que sea tampoco lo más duro que hemos hecho en la vida. Es un camino que tiene su proceso, sus piedras, pero el final es muy satisfactorio. Por tanto, yo creo que podríamos decir que es algo intenso, pero satisfactorio. Y, sobre todo, que es algo que también depende de las circunstancias de cada uno, de una salud mental que se requiere mínimamente estable, ¿no? Pero al final el objetivo es claro y es muy satisfactorio y muy agradable poder llegar al final. Por lo tanto, ¿tú animarías a que la gente opositara? Sí. Yo creo que incluso más que animar, en primer lugar, a descubrir lo que hay. Porque yo creo que muchas veces, en mi caso también sucedía, no conocemos exactamente todas las posibilidades que hay dentro del empleo público. Y una vez ya llegas a ello y curioseas y descubres, hay muchas más de las que parece y, por tanto, puedes encontrar muchísimas alternativas para tu propio desarrollo y que incluyan precisamente esa capacidad, ¿no?, de poder también aportar tu granito de arena para toda la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Roberto. Es una suerte tener tu talento para la Administración General del Estado. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti. Buencríbete. 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 Gracias por ver el video.